Chunda champions, ¿cómo estemos? Bienvenidos de nuevo a un video de Clash Royale Y bueno champions, antes de empezar con el video quiero decirles que estoy un poco enfermo No sé si se me note, bueno trataré de que no se me note mucho Y bueno pues entonces, como lo prometí en el anterior video, dije que traía un nuevo mazo Eh, sin legendarias, pero no dije que para cuadra la arena Y bueno pues entonces en este video lo traigo Ustedes cumplieron con la meta que les había pedido de likes, pedí 300 likes Y bueno pues llegamos en menos de 24 horas, que está de lujo, llegamos como a 320 creo Y pues la verdad que estoy muy contento, están recibiendo mucho apoyo en mis videos Y espero que siga así la verdad, muchísimas gracias Y bien champions, ahorita les voy a enseñar el mazo y algunas repeticiones Y voy a explicarles como lo pueden utilizar ustedes Bueno, como es que yo lo utilizo y pues darte una idea de como utilizarlo pues Y bueno, pero antes de eso me gustaría que le dieras un enorme like a este video Para así en el siguiente video traer la nueva cuenta que les había dicho que crearía La mi nueva cuenta que va a empezar desde cero, la va a empezar, también va a empezar otra cuenta Y bueno, yo pienso que va a subir copas, no sé, siendo nivel 1 Vamos a ver, vamos a ver cositas interesantes Así que bueno, un enorme like y en el próximo video traeré esa nueva cuenta Así que pues ya depende de ustedes, de ustedes 300 likes Y veremos mi cuenta nueva en el siguiente video Y bueno champions, este es el fucking mazo Es este D por aquí, es un mazo con golem, tenía tiempo que no traía mazos con golem A ver, vamos a aclarar algo antes de empezar A explicarles y todo eso Para los que son de arena, vamos a ver, la arena, ¿cuál era? Se me olvida, se me olvida Ah sí, para los que son de arena 5 y que todavía no han desbloqueado el golem Eh, pueden utilizar el gigante, igual les va a servir Entonces, si eres de arena 5 utiliza el gigante Si pasas arena 6 y te sale el golem, pues puedes intentar probar con ambas cartas Igual, y dependiendo de cuál te sirva más, pues esa es la que vas a utilizar Bueno champions, pues aquí está el mazo sin legendarias Que es de, bueno, en coste 3.9, no está muy caro ni muy barato Pues está regular Bien, y pues mientras que vemos una repetición Voy a explicarles algunas cositas que tienen que tener en cuenta A ver, vamos a ver mi última repetición Que es esta, a ver, yo sé, aquí tengo una derrota Pero, bueno, no es el mazo que estoy utilizando ahorita El mazo que estoy utilizando ahorita es este Eh, lo, me, lo puse para atacar Y poder conseguir alguna repetición para mostrárselas Y, bueno, pues, hemos ganado Y salió, salió bien, salió bien Bien, me, y, por cierto, él tenía El saboso de lava y El puto leñador Culero, nivel 2 Pisa puto que no me quiere salir el cabrón Bueno, no le hace, no le hace Nada más, no le hace Bueno, eh, quiero decirles que tengan en cuenta Que mis cartas son de muy bajo nivel, eh Bueno, no muy bajo, pero sí son Bajo nivel, porque Bueno, para estar más o menos en arena legendaria Con este mazo, o arena, bueno Casi arena legendaria Eh, ocupas tener, por ejemplo, mínimo La mosquita era nivel 7 El mini peca nivel 8 Porque la mayoría, la mayoría de las personas Tienen esas cartas, eh Tienen el nivel de esas cartas Ah, no, ¿cómo? Tienen las cartas de ese nivel En esta arena Bueno, en estas arenas, más o menos Como por estas copas Así que, bueno, pues entonces Eh, pues, quiero que tengan en cuenta eso Y, por lo mismo, no se me hace tan fácil Y además de que este cabrón Tenía el puto montapuerco Pinche montaculero Madafaca Nica Al nivel 8 Yo ni siquiera lo tengo al nivel 8 LOL Bueno, bueno, bueno Y, y por cierto Que es una de las cartas Que utilizo mucho con esta cuenta Pero bueno, no importa No importa A ver, eh, entonces Pues eso Tienen que tener en cuenta Que mis cartas no son de mucho nivel Así que, pues No, no esperen que Haga una super partida No esperen que haga una super partida En estas, en estas copas Pero, la diferencia es que En arenas más bajas Los rivales no tienen Las mismas cartas Que en arenas más altas Así que, bueno Van a estar podiendo Eh, atacar más fácil Se las va a facilitar muchísimo más Por ejemplo En arenas más bajas No les va a salir el leñador No les va a salir Eh, no, no, no En las arenas en las que les Eh, en las arenas Para las que es este mazo Eh, no No, no, nadie No creo que nadie tenga leñador O al menos algún cabrón Que quiera bajar Para trolearlos a ustedes Así que, bueno Primero, les quiero explicar Estas cositas ahorita Mientras dejamos esta repetición Y ahorita les enseñaré Otra repetición Y, pues, ya les explicaré Más o menos La estrategia de De este mazo Y, pues, ya Si pueden Si quieren tenerla en cuenta Pues De lujo, pues Y si no, pues, bueno Pues pueden probar Muchísimas cosas Bien, si saltan 60 segundos Miren sus dos torres Se le quedan a 230 Y a 705 Me surga mi torre Si o si Porque no puedo defenderle muy bien Porque me suelta las flechas Y me termina con todas estas cartas Pero, bueno No hay ningún problema Porque sus torres Se quedan a tan solo Unos peditos Unos peditos Más o menos Ok Y mi torre de la derecha Pues tiene mucha vida Le soltamos el golem por la izquierda Para Proteger a la mosquetera Soltamos más cartas por ahí Digo, soltamos el ¿Qué se llama? El Ah, esta chingadera Esa chingadera Que estoy aportando aquí Y por si Y por si me soltaban Los barbarians Es lo que me daba miedo Que me mataran a la mosquetera Pero bueno Hemos destruido la torre Con la explosión De los fucking golemitas Pumba Muy bien Entonces El montaporco por la derecha Me Lo No me hace nada No me hace nada Lo tengo con un mini peca Junto de con El El tesla Que la verdad Me está gustando mucho el tesla Y bueno Pues entonces Es que el tesla champions Para la Cuando te toca Pelear contra alguien que tiene Por ejemplo El gigante noble Pues viene de lujo Porque Se esconde Y hasta que se acerca mucho El gigante noble Pues lo termina destruyendo Bueno pues entonces Aquí El minero Digo El leñador se acerca mucho Lo matamos con el mini peca El mago tiene rabia Lo matamos con la torre Le soltamos el golem Por la derecha de arriba El montaporco Viene con rabia Le suelta Un Espíritu de hielo Lo matamos con el zap Montaporco va a llegar en 3 Y dice 2 Y dice Pumba Hemos ganado Un Nivel 9 Yo sé Chingada madre Yo soy nivel 10 Y él es nivel 9 Pero el cabrón este Tiene Bárbaro nivel 8 Tiene montaporco Diga cabrón Tiene bárbaro nivel 11 Tiene montaporco nivel 8 Mago nivel 8 Tiene cartas hasta más fuertes que yo Es Lol Lol Bueno es que miren Y miren que es en serio Porque yo tengo el mago Creo que a nivel 6 Es en serio Lol Tengo el puto mago Este a nivel 6 Ah si pero ya lo puedo subir Pues pero bueno Bueno pues vamos a ver Otra repetición Y voy a explicarnos Ahora si Más o menos La estrategia de este mazo Y bueno Pues espero Y me puedan entender Un poquito Así que bueno Vamos a verla Eh donde está Aquí está Otra repetición Bueno aquí ya había perdido Pero bueno no hay problema Esta la vuelvo a ganar Y Como ya les dije Se nota la diferencia Contra las personas Que te toca Pero bueno No puedo ganar Todas las partidas Y también no voy a perder Todas las partidas También no esperen Ganar todas las partidas Ni esperen perder Todas las partidas Así que bueno Siempre Eh Pues al principio Esperar a que el rival Suelte algo O soltar algo Rápidamente Y que no se te acumule Que no se te acumule El Elixir Champions Que no se les acumule Que no se les acumule El Elixir Por ejemplo Ahí solta el Tesla Para que no se me llene El Elixir La Mosquetera por el lado derecho Para que el Tesla Pues aprovecharlo al máximo Y mi Mosquetera no subra daño Y el Tesla subra daño Así mi Mosquetera me queda Con toda la vida Para poder hacer daño A su torre Bien pues aquí no sabía Ni que soltarle Lo he soltado Los derritos Le soltamos el Zap Y mire cuánto daño Lo vamos a lograr hacer Si no me soltaba nada Le hemos logrado hacer Bueno más o menos Un poquito daño Pues le bajamos como unos No se Bueno algo eh La verdad Aquí como tenemos todo el El Elixir Le soltamos el Golem Y bueno pues ahora esperar A que avance Y bueno Entonces el Minim Bueno Champions Vamos a explicar más o menos La función de cada carta El Golem Tanque no importa Si lo quieren soltar por un lado Solo O con unos duendes Pues está de lujo Porque la verdad que el Golem Pues él solo puede destruir una torre A ver el Mini P.E.K.K.A. Lo tienen que utilizar Para matar cosas muy duras O por ejemplo el Mini P.E.K.K.A. Para que no me haga daño Mucho daño a mi Golem Y pues me aguante más Para que me proteja Mis esbirros Para que me proteja Mis duendes A todas esas cartas Que pues la verdad que Aunque no sean Muy fuertes Pero Se nota mucho el daño La verdad Se nota muchísimo el daño Cuando están protegidas Si les dejas poquito tiempo Para que Para que estén Haciéndole daño a la torre Hacen muchísimo daño Muchisísimo Puedes acompañar Acompañar a un Golem Con unos duendes Y no te le sueltan nada Rápido A esos duendes Hacen daño así A la torre Muchisísimo daño Y bueno Pues entonces Soltamos la bosquetera Nuevamente Le soltamos el Tesla Es que no tenía nada Por soltarle Si le soltaba el Golem Me iba a adelantar Y la verdad que No me convenía Además de que Su torre Tiene muy poquita vida Pero bueno Que como solta el Gigante Le vamos a soltar el Horno Y le vamos a soltar a Mini Pekka Para matar eso rápidamente Le soltamos A los duendecitos Para que Distraigan a las cartas Que hagan mucho daño Con un solo golpe Por ejemplo También lo pueden utilizar Para distraer a Pekka Para distraer a Príncipes Y como yo lo he hecho A Mini Pekka Y bueno Pues entonces Mosquetera Es que la mosquetera Se nota mucho el nivel El desnivel Es que siendo nivel 6 La mosquetera No hace tanto daño Como me gustaría Pero bueno Aquí si vamos a intentar Destruir su torre Se queda tan solo Digo 176 de vida Le soltamos doble horno Y la verdad que Eso no lo recomiendo Soltárselos muy juntos Porque aquí Como él tiene veneno Me hace muchísimo daño A mis hornos Y bueno Pues me estorba No me conviene eso También a ustedes No les conviene hacer eso Aquí le he soltado Los esbirritos Para matar a sus bárbaros Pero me ha soltado A la mosquetera Lo cual ha hecho Que me Sea muy difícil Acabar con su Con sus Todas sus cartas Pero bueno Ni tan difícil Ni tan fácil Pueden regular Así que bueno Su torre se queda Tan solo A un pedo de vida Si le suelto un zap Se queda a uno de vida Porque mis zap Hace Mis zap Hace 72 de daño Si mis zap Hace 72 No 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 Hace 82 de daño Y bueno Me suelta El Se llama El gigante Y lo destruyamos Rápidamente con el tesla Y con una mosquetera Lo terminamos de matar El golem Si es que alcanza a llegar Lo destruimos Destruimos la torre Se queda a uno de vida Y Muerte Muerte Muy bien Hemos ganado Yo se nuevamente Contra un nivel 9 Pero bueno Pues la car No había desnivel Entre sus cartas Y las mías La verdad Estaba parejo Simplemente era poquita más vida Que tener en mis torres Bueno Si yo fuera a dos niveles Superior Bueno Ya La verdad Si diría que He tenido ventaja Pero como soy un nivel superior No se nota tanto La diferencia Además de que las cartas Que yo estoy utilizando No son muy fuertes Como me gustarían Pues Pero bueno No importa Bueno pues entonces Hasta aquí está el mazo Espero que Les sirva la verdad Me lo dejen en los comentarios Que esta les estaba yendo Con el anterior mazo Con este mazo Me encantaría leer Sus comentarios Y bueno pues entonces Espero llegamos a los 300 likes Para en el siguiente video Tenerles mi nueva cuenta Espero que no les haya molestado Que ando un poco enfermo Espero que no se note Pero bueno Y pues son los champions Que no se termine video Espero que les haya encantado Un enorme like Y su suscripción Se agradecería Un saludo Y nos vemos En el siguiente video Chao chao